Hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada. Hemos doblegado la curva. Hemos mantenido a raya al virus. La evolución global de la curva de la propagación de la pandemia es preocupante. Es preocupante. Para el gobierno de España lo es. Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia. Hoy tenemos bajo control la pandemia. En palabras del doctor Simón a finales de la semana pasada. Que nadie se confunda. Las cosas no van bien. Y todas y cada una de las palabras que dijo el doctor Simón, responsable del CAES, son suscritas por el gobierno y por mí. Hay que disfrutar y ser conscientes de que el Estado hoy está mucho mejor pertrechado para luchar contra el COVID en todos los rebrotes que pueda haber en nuestro país. Sigue habiendo transmisión y cada día tenemos más transmisión. Para ser exactos, lo que requiere la situación es una respuesta más intensa y también más serena ante la amenaza. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo, pues en estos momentos están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que no se pone de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya hemos escuchado a Pedro Sánchez, el que decía que había que disfrutar, que habíamos vencido la pandemia, la nueva normalidad. Y ahora, amigos, vamos a tener seis meses de estado de alarma. Nada más y nada menos. Una auténtica vergüenza. Un escándalo. Porque aunque ustedes no se den cuenta, es una vulneración brutal de la Constitución y de los derechos fundamentales de las personas aquí en España. Está utilizando todos los métodos para vulnerar derechos de los españoles. Y mientras tanto, la oposición, unos han dicho que no y otros han aprobado el estado de alarma. Como siempre, Pedro Sánchez se sale con la suya. Pero, amigos, tenemos que seguir luchando para evitar que este señor lleve a España a donde quiera llevarla, a ese estado bolivariano. Hoy tenemos un gran programa. Un programa que no se pueden perder. Sobre todo, amigos, después de ese choque de trenes entre Felipe VI y el señor Sánchez, precisamente, por la defensa que ha hecho el rey de España a los jueces y al Consejo del Poder Judicial. Han saltado chispas. También tenemos que hablar de esa denuncia falsa que ha reconocido Podemos que puso a su abogado y que, lógicamente, le había acusado de acoso sexual. Pues, al final, no ha habido ningún tipo de acoso sexual y podemos echar para atrás. Y, además, también vamos a hablar de lo que dice el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, que dice que esto de la pandemia, amigos, está relacionado con el avance del comunismo, que los comunistas están utilizando esta pandemia para llevarnos a un estado totalitario, donde un gran hermano controle todo. Hoy tenemos un auténtico programa que ustedes no se lo pueden perder. Y con nosotros, como todas las semanas, a los mejores aquí, en el Mundo al Rojo. Con nosotros, el gran Roberto Centeno, que va a estar hoy hablándonos de los presupuestos. También, con todos nosotros, va a estar José Antonio Vera, que va a venir aquí a los estudios del Mundo al Rojo. Y, como no, nuestro querido compañero Pedro Luis Pedrosa. Y ahí tenemos a Fran Simón, a nuestro economista. Y también vamos a tener a Sergio Cebolla, que nos va a hablar de esa querella que se opuso al señor Ábalos por la visita de Delsi Rodríguez. Y vuelve, después de dos semanas de baja obligada, nuestro querido profesor López Mirones, nuestro biólogo de cabecera. Amigos, antes de empezar, recordarles dónde nos pueden ver todos ustedes. Nos pueden ver en Madrid, en la frecuencia 48, en la demarcación de Madrid, en la demarcación de Pozuelo, en la 24, y en la demarcación de Alcoventas, en la 27. En la comunidad valenciana, en 8 Mediterráneo, en la comunidad gallega, en Hermes Televisión, en Aragón, en la 8 Zaragoza, en las Islas Afortunadas, en las Islas Canarias, en el canal 10 de Tenerife, en Andalucía, en 12 Televisión. Y si ustedes no están en estas comunidades autónomas, pues nos pueden ver online, en www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. En las redes sociales, recordarles en Twitter, arroba Mundo al Rojo, o hashtag Mundo al Rojo, en Facebook, en Distrito Televisión, en YouTube, en Distrito TV. Desde aquí, dar un fuerte saludo a todos los amigos que nos siguen por YouTube. Dar un fuerte abrazo también a Mari Carmen. Y recordarles a todos ustedes, donde pueden mandar sus comentarios, sus mensajes, sus denuncias, al teléfono de WhatsApp, al 669-728-673. Y de aquí, dar la gracia a todas las personas que siguen colaborando con la cadena de la resistencia, que no se pliega ante el marxismo cultural. Darles las gracias por todos sus apoyos, por todas sus donaciones y por permanecer detrás de la pantalla. Y vamos a empezar, vamos a empezar porque lo que está pasando en España es terrible. Un estado de alarma hasta el 9 de mayo, nada más y nada menos. Seis meses de estado de alarma. Esto ya no es un estado de alarma. Esto parece ya la serie de la valla, donde la nación tiene que obedecer a su líder supremo y el líder supremo no tiene que dar cuentas a nadie, ni al Parlamento y, lógicamente, dentro de poco, cuando controlen a los jueces, al Poder Judicial. Va a ser un control absoluto. Es un insulto a la democracia española, a lo de Pedro Sánchez, impresionante. Y mira que la Unión Europea ya le llamó la atención cuando estuvo 90 días de estado de alarma. Increíble. No va a ir al Congreso a dar explicaciones, a ver cómo se va llevando la gestión. No ha ido al Congreso cuando se ha aprobado el estado de alarma. Ha cogido hasta dos minutos y se ha marchado. Ha dejado ahí ya, ahí haciendo el ridículo. Un escándalo de proporciones estratosféricas. No se entiende lo que está pasando aquí. O sea, Pedro Sánchez, el presidente de la democracia con menos apoyos, es el que está actuando de manera más dictatorial que ninguno. Además, le sale bien todas las jugadas. Yo no sé lo que tiene este hombre, pero le sale bien todo. Siempre jugando contra corriente y le sale bien. Un tipo que muere más de 53.000 personas que la pandemia. Y al final la culpa de lo que pasa con la pandemia casi lo tiene la Comunidad de Madrid. Un tipo que sale, como ustedes han visto, diciendo que hay que salir a disfrutar. Que luego se va de vacaciones casi un mes. Que deja en manos de la gestión de la pandemia, en manos de las comunidades autónomas y del pobre mosquito de Ray. Y que vuelve con el coronavirus desatado. Y ahora de nuevo volvemos a las medidas de la Edad Media. Porque Pedro Sánchez no sabe tomar medidas para luchar contra la pandemia modernas. No, son medidas de la Edad Media, como se hacía con la peste. El confinar, el estado de alarma, el que no se muevan. Señor míos, yo creo que ya es hora de decir las cosas como son. El coronavirus es verdad que es un virus que mata, muy contagioso, y que hay que tener muchísimo cuidado con él. Pero es que aquí el coronavirus se ha juntado con su mejor amigo, que es el señor Sánchez. Un tipo que está utilizando esta pandemia para llevarnos a su estado bolivariano, a su estado totalitario. Señores, no se va a acabar el coronavirus hasta que Pedro Sánchez salga de la Moncloa. Por varias razones. La primera de todas. ¿Está utilizando el coronavirus para alcanzar ese estatus de tirano perpetuo? ¿La segunda de todas es tan inútil que es incapaz de gestionar nada? ¿Y la tercera de todas? Señores, ¿quién es el club de científicos que está asesorando a este gobierno? ¿El mosquito de Ray es el líder de ese club de sabios? Así nos van las cosas. Es imposible luchar contra la pandemia con este hombre en el poder. Ahora deja todas las responsabilidades a las comunidades autónomas. Este sistema de comunidades autónomas es absurdo, es ingobernable. Señores, 17 mini-estados. Aquí uno diciendo una cosa, la otra, la otra y la otra la contraria. Esto es inviable. España tiene que cambiar. Y tiene que cambiar de arriba a abajo. Porque estamos viendo que esto es un fracaso en todos los términos. El sistema de partidos, la partidocracia, pues está derivando casi a un sistema de partido único. Un sistema totalitario de las manos de Pedro Sánchez y de Iglesias. El sistema de las autonomías, pues lo que nos está llevando es a la delegación de España. A que se rompa España. 17 mini-estados. Y con un estado central que casi es un cajón desastre de competencias. 17 sistemas sanitarios. Tiene que haber solo uno. ¿Para qué queremos 17 sistemas sanitarios? ¿En qué beneficia? ¿En qué beneficia a la persona que va al hospital que haya 17 sistemas sanitarios? Que te vas a Cataluña y no te atienden porque tienen la tarjeta diferente. Y sin embargo, si usted no quiere hacer publicidad, si usted tiene una tarjeta de sanitario, la atienden en todos los lugares de España, como tenía que ser. Pero si esto es un cachondeo, si esto es inviable. Aquí los españoles están haciendo, bueno, se están comportando estoicamente ante el coronavirus. Pero llega ya un momento que uno se harta. Es que este señor no nos va a matar el coronavirus, pero nos va a matar de asco con sus medidas. Porque ya es el colmo de los colmos. Es un remate sobre otro remate para destruir la economía, para minarnos la moral y para llevarnos al más caos absoluto. Y esto solo tiene un nombre. Y solo tiene, y lo está pasando delante de todos nosotros, cuando un tipo coge y vulnera la Constitución y dice que seis meses de Estado de alarma, amigos, la democracia deja de existir para nada. Y los partidos políticos lo primero que tienen que hacer es recurrir esto ante el Constitucional, anti-Europa y protestar, montarla y no ponerse de rodillas. Porque es que Pedro Sánchez, al final decimos que le sale todo bien, pero es que no tiene a nadie enfrente. Solo quedamos nosotros, amigos, ustedes. Solo quedamos nosotros, que tenemos que dar la lucha día sí, día también. Y no rendirnos, porque esto nos lleva a un oscuro agujero. El oscuro agujero que siempre lleva al socialismo cuando gobierna. Y recuerden, amigos, que no les engañen los políticos casposos, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a empezar con la actualidad política, que es muchísima. Lo hemos dicho antes en el editorial. La Unión Europea ya avisó de que estos procesos tan largos de Estado de alarma iban en contra de los principios democráticos. Y así dice esta noticia. La Unión Europea alertó de los estados de alarma dilatados y sin control parlamentario como el que quiere Sánchez. Pedro Sánchez vuelve a desoír a la Unión Europea con la imposición de un estado de alarma de larga duración y que esquiva el control parlamentario. Bruselas avisó, meses atrás, que el uso de las medidas excepcionales deberían ser limitado e instó a los países miembros a renovar sus legislaciones adaptando las leyes vigentes para hacer frente a los brotes sin necesidad de recurrir a este instrumento. La advertencia la lanzó la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable del Estado de Derecho, Vera Jourova, el pasado mayo. En pleno estado de alarma, Jourova avisó que la salida del confinamiento debería llevar también a los gobiernos a reemplazar progresivamente los estados de alerta y excepción decretados por el coronavirus por medidas menos intrusivas. Entramos en la Unión Europea en una nueva fase en la que algunas medidas tomadas para proteger la salud pública se irán relajando gradualmente. Esta nueva fase significa que los estados de emergencia que dan poderes excepcionales a los gobiernos deberían ser reiterados o reemplazados progresivamente por medidas más orientadas y menos invasivas, indicó ante el Pleno del Parlamento Europeo. El gobierno de Sánchez acumula así un nuevo desplante a las autoridades comunitarias. La pasada semana, el embrollo con Bruselas se produjo a cuenta de la reforma del Consejo General del Poder Judicial que prevé acometer el Ejecutivo. La Unión Europea ha retirado en sucesivas ocasiones la urgencia de evitar la politización de estos organismos. El Consejo de Europa, una entidad independiente de la Unión Europea, también avisó la pasada semana que la propuesta puede suponer una violación de las normas anticorrupción. En su nuevo estado de alarma, el gobierno socialcomunista esquiva de un plumazo el control del Congreso y la intención de Sánchez es someter el decreto a una única prórroga. Además, esto se ha aprobado ya en el Consejo de Ministros y se ha aprobado el pasado jueves en una votación parlamentaria. Esto implica que el Ejecutivo podrá sostener el control de la Cámara al eliminar las prórrogas que, según la lógica, serían quincenales. Además, las autoridades de las comunidades autonómicas tendrán el poder de restringir derechos fundamentales sin supervisión por parte de los tribunales. Atención, amigos, que vamos directitos, directitos, como la serie de la valla, a un estado totalitario. Parece que esa serie de la valla, pues, la hizo el guión un futurologo, porque es que es increíble la uclava. Como poco a poco, como a la rana que la meten en agua caliente, pero no muy caliente, poquito, y la van poco a poco cociendo, nos están cociendo a nosotros, porque nos van vulnerando, van tocando, tocando, y bien que la ciudadanía aguanta, aguanta, y aguanta, y aguanta, y cada vez nos están quitando más derechos y libertades, y nosotros aguantando. Y es una vergüenza, es una vergüenza. Ustedes ven los medios de comunicación y es una vergüenza verlos. Hablan de una realidad prácticamente paralela. Nuestros políticos no están a lo que tienen que estar. Y mientras, el señor Sánchez continúa, continúa su camino triunfal. Y a su lado, amigos, el señor Iglesias, que tiene claro cuál es el fin de todo esto. Un Estado comunista. Y yo cada vez lo tengo esto más claro, porque esto se parece cada día más a lo que pasó en Venezuela. Es una fotocopia de lo que pasó en Venezuela. Vamos a seguir, vamos a seguir, porque, amigos, ha habido un choque de trenes. El rey Felipe VI, de nuevo, le ha cantado las cuarentas al señor Sánchez y le ha dicho que su asalto a la justicia, que su asalto al Consejo del Poder Judicial es inviable, intolerable. Y que los jueces tienen que seguir disfrutando de un mínimo de independencia y no pueden estar en manos de gobiernos totalitarios. Así lo dice esta noticia, que dice que el rey Felipe se encara al gobierno de Pedro Sánchez y defiende al Consejo General del Poder Judicial por su respaldo a la independencia de la justicia. El rey Felipe VI se encaró sin titubear con el gobierno de Pedro Sánchez. Mientras el PSOE y Podemos estudian cómo asaltar el Poder Judicial, el monarca mostró su pleno respaldo al Consejo General del Poder Judicial. En el marco del cuarenta aniversario de la institución, el rey Felipe VI destacó que el Consejo General del Poder Judicial es una institución clave por venir velando por la independencia de la justicia. Ha sido factor determinante junto con el resto de instituciones democráticas para que España haya transitado por el más largo periodo de estabilidad y progreso de nuestra historia constitucional. Unas palabras que llegan después del fallido asalto del gobierno de Pedro Sánchez al Poder Judicial y que fue duramente criticado tanto por los jueces y magistrados de España así como por la Comisión Europea y el Grupo de Estados contra la Corrupción. La cuenta de resultados, tras cuatro décadas, arroja un saldo muy positivo en favor de la democracia y del Estado de Derecho ya que las instituciones han sabido cumplir en esencia con el cometido que se le atribuyó en origen garantizando sin lugar a dudas la independencia y el autogobierno del Poder Judicial. El posicionamiento a favor del Consejo General del Poder Judicial aumenta la tensión entre la Casa Real y el gobierno del PSOE y Podemos quienes intentan aprovechar el giro político del PP para arrastrarles hasta su terreno y poder meter las manos dentro de la prestigiosa institución. Atención, amigos, que de nuevo su majestad lanza esos dardos envenenados al gobierno de Sánchez. No se deja controlar a pesar del comportamiento infecto de este gobierno social comunista y de que sigan criticándole abiertamente desde el gobierno, desde uno o dos partidos de gobierno ahora le han criticado precisamente por hacer frente al golpe de Estado de 1 de octubre. Pero su majestad el rey está dando golpes de mano que, lógicamente, tienen que ir a más y tienen que saltar con más fuerza. Efectivamente, no se puede dejar la independencia judicial en manos de aquellos que quieren crear una dictadura totalitaria porque ese paso es determinante para alcanzar sus objetivos y su majestad el rey lo sabe porque si eso lo hacen ya solo le quedaría su majestad el rey. Y rápidamente estos manipularían la Constitución harían una reforma ilegal de la Constitución con un tribunal constitucional manipulado y con un Consejo del Poder Judicial manipulado y acabarían con la figura del rey. Si es que ya lo hicieron en la Segunda República cuando echaron a Niceto Alcalá Zamora cogieron una triquiñuela jurídica y le echaron y emitieron al señor Azaña y después de todo eso la persecución política del Frente Popular a todos aquellos que no pensaban igual que ellos pues, como hicieron en Venezuela como hicieron en España en el 36 lo van a hacer o lo evitamos o lo hacen. Y vamos a seguir vamos a seguir porque el Financial Times critica a Fernando Simón por la gestión de la pandemia ha sido un artículo, amigos, durísimo la prestigiosa revista británica Financial Times ha criticado la gestión de la pandemia que ha llevado a cabo Fernando Simón jefe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad en un artículo titulado Cómo el coronavirus expone las debilidades de Europa elaborado por ocho periodistas de la publicación explica cómo enfrentaron diferentes países de la Unión Europea la primera ola de la pandemia del COVID-19 que se inició a principios de año En este sentido el artículo ha sido muy duro con Simón porque el 23 de febrero negó que hubiera casos de coronavirus en España La enfermedad no se está extendiendo ni en la actualidad hay ningún caso dijo entonces el médico según unas declaraciones que recoge la revista británica Al cabo de un mes de la declaración de Simón España registraba más de 10.000 casos al día En aquel momento sólo había dos personas infectadas que habían contraído el virus fuera del territorio español Al detalle se trataba de una pareja italiana que había dado positivo de coronavirus en Tenerife una situación frente a la cual la administración local actuó con rapidez y pusieron en cuarentena centenares de personas que estaban alojadas en el mismo hotel Por eso la viceprimera ministra Carmen Calvo indicó que la situación es francamente buena pero la realidad según Financial Times ya era muy mala No obstante el problema estaba en la península donde la infección del coronavirus estaba propagando por las ciudades más grandes de España En este sentido para la publicación Simón se equivocó al insistir en que no había casos vivos ni transmisiones comunitarias En aquel momento el coronavirus se extendió rápidamente a España para estar más afectada que cualquier otro país de la Unión Europea se argumenta en el artículo Ante esta situación el problema era que los procedimientos de salud pública hacían imposible rastrear toda la extensión de la pandemia Es evidente Es evidente O sea el mosquito de Ray el señor Sánchez el señor Iglesias esta patulea de políticos inútiles pues lógicamente han hecho una gestión nefasta pero sin embargo ahí los tenemos con 53.000 muertos en sus espaldas y el señor Simón haciendo reportajes con el señor Calleja que ya le vale poniéndole lavándole la imagen como si fuera un santo Yo estaba viendo en el programa Susana Griso San Fernando Simón le llamaban Increíble Un tipo que si ha destacado por algo es por su torpeza por ser inútil para los ciudadanos Una persona sin apenas preparación Además un enchufado de reconocida reconocido porque le pusieron en su momento por ser familia de un antiguo ministro del Partido Popular Y así funcionan las cosas Teniendo aquí gente maravillosa tenemos a un inecto como responsable de alertas sanitarias que se está riendo día sí día también y que encima reconoció que tapó tapó sabía desde el 16 de enero que esto era muy grave y fue tapando información por órdenes de su señor Sánchez Increíble Increíble pero cierto amigos Y todavía sigue En otro país de Europa este señor ¿dónde estaría? Estaría en Alcalá Meco directamente Vamos a seguir para hablar del nuevo caso el nuevo casado que ha frenado las conjuras para traer a Frijó como nuevo líder del Partido Popular Según esta noticia de Moncloa.com Había muchos empresarios conjurando para traer un sustituto que devolviera la ilusión al Partido Popular El elegido era Alberto Núñez Fijó presidente de Galicia pues ya quiso presidir el PP en un momento clave pero renunció por el barullo que protagonizaba las entonces candidatos a las presidenciales Ahora sin embargo esa ilusión la ha traído Pablo Casado sin que nadie se lo espere Tan solo unos minutos en abril le han valido para devolver la ilusión a los suyos y para consolidar en un cargo en el que muchos no le querían Ahora incluidos los empresarios ven abierta la posibilidad de un gobierno de centro derecha liderado por Casado y las conjuras han frenado Malas noticias para el presidente gallego Hay un problema y no es otro que en el caso de que Casado tuviera la capacidad de gobernar sería irremediablemente de la mano de Vox el partido al que ha vapuleado con tal fuerza que nadie se atreve a apostar que ocurra en los próximos años Pero en cualquier caso de puertas para adentro el presidente del Partido Popular ha consolidado su liderazgo su posición y se ha desprendido de ese manto de inseguridad que tanto le ha caracterizado durante los primeros años de legislatura El Partido Popular ha vuelto y se espera que sea capaz de arrancar unos cuantos votos a Vox para convertirse otra vez en una fuerza importante en el Congreso Ahí tenemos la noticia Toda esta noticia viene referida a la operación Pelícano la operación Pelícano era que un conocido empresario textil de Galicia pues estaba preparando pues el desembarco del señor Fijo en Madrid y al parecer pues ese cambio de postura tan radical que ha tenido Casado respecto al Partido Verde a Vox al señor Abascal pues viene precisamente para calmar los ánimos y que ese desembarco de Fijo pues no llegara a realizarse ¿Por qué? Porque ahora quieren hacer un partido más metido al centro que a la derecha y por lo tanto esos empresarios han visto este cambio de postura del señor Casado pues una bueno un principio de avance para seguir apoyándolo pero las circunstancias nos irán diciendo porque el centro derecha los votantes más conservadores del Partido Popular están que trinan después del espectáculo que vimos la semana pasada en el Congreso de Diputados con esa moción de Vox y vamos a seguir porque amigos lamentable lamentable estos del español lamentable Pedro J lamentable los políticos que tenemos de uno y otro dando lamentable o sea estamos aquí quejándonos de los niñatos cuando hacen el botellón que son los culpables de que se haya transmitido el coronavirus de nuevo por compartir vasos por no tomar medidas de precaución y llegan esta cuadrilla llegan esta cuadrilla y se van de fiesta de parranda se fueron de parranda al casino de Madrid para celebrar los cinco años del español muy lamentable vean las imágenes salvadorilla ministro de sanidad acudió junto a otros tres ministros del gobierno de Pedro Sánchez a la fiesta que organizó el español con motivo de su quinto aniversario evento que congregó a 150 personas en un recinto cerrado en pleno estado de alarma por el coronavirus ahí ya le acompañaron Juan Carlos Campo ministro de justicia Margarita Robles ministra de defensa y José Manuel Rodríguez Uribes ministro de cultura en varios momentos de este acto no se respetó la distancia de seguridad para evitar el contagio del virus y algunos invitados se llegaron a quitar la mascarilla tal y como consta en las fotos publicadas por el propio diario la fiesta se celebró en el casino de Madrid en pleno estado de alarma que impide las reuniones sociales de más de 6 personas ya sean públicas o privadas todas las formaciones parlamentarias estuvieron representadas salvo Vox y Podemos pues ahí lo tenemos nos prohíben reunirnos más de 6 personas no podemos estar con nuestros padres o con nuestros hermanos si somos más de 6 personas eso está prohibido nos prohíben salir de Madrid nos prohíben salir de casi todos los lugares de España nos lo prohíben mientras que hace la A se marcha a Bilbao cuando le da la gana y encima dice a mí que me cuenta yo esto lo hago porque soy ministra y usted es un pelele o sea aquí están los politicastros amigos los politicastros y luego los ciudadanos que solo tienen derecho a pagar impuestos y a callar la boca y así lo vemos pero lo peor de todo esto lo peor de todo esto es el personaje que coge y organiza esta fiesta vean ustedes lo que decía Pedro J. Ramírez respecto al ocio nocturno hay que tener poca poca vergüenza veanlo el común denominador del toque de queda en principio de 11 a 6 con márgenes de una hora arriba o abajo según los casos a mí me parece razonable y acertado pues es en el ocio nocturno donde se concentran los principales riesgos de contagio sobre todo los focos de contagios generalizados pues ahí lo tienen ahí lo tienen Pedro Jota que ahora se ha vuelto muy feminaziel desde que ha cambiado de mujer pues con toda la cara del mundo o sea ustedes no pueden disfrutar del ocio nocturno ustedes no pueden disfrutar de fiestas pero yo sí puedo disfrutar porque yo lo valgo y todos los que me acompañan todos los politiquillos estos que me acompañan también sin mascarilla y no 6 personas aquí 150 personas pero ¿qué pasa? que para lo estrecho para los demás y lo ancho para ti ¿pero esto qué es? y luego todavía nos preguntamos ¿por qué no acabamos con el coronavirus en España? ¿por qué es el país donde peor se ha gestionado el coronavirus? si es que solo hay que ver estas imágenes ahí veíamos al ministro de justicia a la Lolita Delgado había también políticos del Partido Popular y Ciudadanos la verdad que algo lamentable y periodistas también muchos periodistas que tienen mucho que callar vamos a seguir amigos vamos a seguir porque vamos de vergüenza en vergüenza porque lo que pasa en España es vergonzoso por donde lo vienen hablaban de la nueva política de que iban a venir unos a renovar lo que estaba pasando pero esto al final esta partitocracia rancia y casposa al final amigos hace agua por todos los lados porque ya llega el momento de que sea de que pasemos de la partitocracia de dos partidos de un duopolio de poder a que solo tenga el poder un partido y esta gente que nos está gobernando que nos pide esfuerzos fiscales que nos está subiendo los impuestos a troche y moche pues tienen la cara dura de subirse el sueldo y ustedes dirán pero bueno ¿cómo se va a subir el sueldo el gobierno? como están las cosas sí señores mientras miles de personas se van al paro mientras miles de personas están en las colas del hambre mientras lo estamos pasando canutas esta turba se sube los sueldos lo quisieron subir en el congreso y lo evitaron el partido popular y vos pero como han subido el sueldo a los funcionarios pues ellos se suben el sueldo hay que tener cara hay que ser descarado hay que ser mala gente hay que ser poco solidario eso es el gobierno de España vamos a ver el siguiente vídeo los miembros del gobierno se han aplicado la subida salarial pactada para los funcionarios en los mismos presupuestos generales del estado de 2021 que contemplan un hachazo fiscal para las familias y las empresas además se da la circunstancia de que esta subida del 0,9% se rechazó hace una semana en el congreso y en el senado para diputados y senadores pese a que PSOE y Podemos votaron en principio a favor de la misma con ello según lo establecido en los presupuestos enviados al congreso para 2021 el sueldo del presidente del gobierno ascenderá a los 85.608,72 euros lo que supone un incremento de 763,5 más que este año con una paga mensual de 7.134 euros por su parte el salario anual de los cuatro vicepresidentes del gobierno se eleva hasta los 8.463 con 65 euros anuales o lo que es lo mismo 6.705 con 33 brutos mensuales según ha recogido Europa pues ahí lo tienen ustedes mientras muchas familias en España se mueren de hambre literalmente y tienen que pasar horas y horas para ver si reciben algo de comida de la caridad esta turba esta turba se sube a los sueldos tenemos al otro lado del Sky a don Roberto Centeno don Roberto buenas noches ¿cómo está usted? muy buenas noches pues cada vez más indignado por bueno la la deriva que va tomando esto y como la casta política parasitaria está espoliando robando a los españoles ahora nos presenta porque claro has mencionado el tema de que los ministros se han subido el sueldo el gobierno se ha subido el sueldo el gobierno se ha subido el sueldo lo cual desde un punto de vista ético no tiene pase pero es que eso es el chocolate del loro chocolate del loro es que coges coges la última EPA y sabes cuántos enchufados han metido desde el primero desde el primero de enero hasta ahora cuántos Roberto cuántos enchufados han metido 109.000 109.000 parásitos más para que tenemos que pararlo según el Instituto Nacional de Estadística en la EPA 109.000 manda narices de los cuales el 80% son enchufados pero luego coge coge otra cosa por ejemplo por ejemplo y ahora hablamos del ínclito casado que nos dejó absolutamente asombrados con su villanía y su traición insultándonos a 4 millones de españoles pero eso Roberto eso es después de otro programa vamos a centrarnos en esto sí pero déjame que me centre estás hablando de que le han subido los sueldos se han subido los sueldos es que estos tíos en el ayuntamiento de Madrid por ejemplo todos 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 los concejales el 95% de los cuales son unos mindundis que no saben hacer un o con un canuto tiene coche con chofer y coche con chofer no lo tienen en ninguna capital europea de vamos ni europea ni del mundo civilizado y ¿sabes cuánto cuesta un chofer de Madrid? 40.000 euros cobran y luego después un coche aparte te has olvidado de que el gobierno ha decidido porque son muy ecologistas cambiar de coche y van a comprar 5.600 coches nuevos en plena pandemia mientras nos van a nos han nos han presentado los peores presupuestos de la historia donde nos hacen una subida que solo fue superada por el señor Rajoy porque el señor Rajoy hizo la subida más alta de la historia y ahora la segunda más alta de la historia nos la hace esta gentuza entonces bueno es que estamos en lo que estamos es que estamos en manos de una casta política parasitaria que está formada ahora mismo por comunistas socialistas y el partido popular que se acaba de apuntar a la agenda globalista dispuesto a vender a España me refiero a Casado y a forrarse con los socialistas y los comunistas entonces esto es verdaderamente repulsivo el único tema decía mi maestro y amigo Antonio García Trevijano que los últimos españoles valientes murieron durante la guerra civil porque que la gente esté aguantando las colas del hambre que la gente esté aguantando la ruina que les está cayendo encima y que no y que todavía todavía no ha empezado porque la situación está empeorando a una velocidad tremenda mira de la misma manera que te he dicho que han enchufado a 109.000 personas ¿sabes cuánto dinero ha endeudado a España este gobierno socialcomunista desde el 1 de enero al 31 de agosto? ¿de cuánto? 120.000 millones de euros es decir hasta agosto ya se habían endeudado casi tanto dinero como va supuestamente a dar la comunidad económica europea que si Dios quiere y la señora Úrsula van der Leyen a quien mandamos una carta un grupo de economistas independientes hace 5 días espero que ese dinero lo distribuya la propia la propia Unión Europea porque si alguien se molesta en leer lo que piensa el déspota de la Moncloa sobre cómo gastar ese dinero lo que tienen preparado es que esos 140.000 millones de euros se lo van a gastar en chiringuitos socialcomunistas donde van a enchufar a cientos de miles de digamos de votantes suyos exactamente igual que ocurre en Venezuela es decir estamos en una situación que el problema es que no se entiende cómo no se ha producido todavía un auténtico estallido social ya el otro día en Sevilla y en algunas otras capitales ya la gente empieza a estar harta y sale a la calle pero la verdad es que la situación es tremenda porque fíjate y con esto termino dicen hombre no se quejen ustedes que los restaurantes los los sitios los bares etcétera que cierran por la noche también los cierran en Alemania y también los cierran en Francia claro que los cierran en Alemania y los cierran en Francia pero con una diferencia muy grande que el gobierno alemán y el gobierno francés les paga a los dueños de los restaurantes el lucro cesante que tienen durante este periodo que les obliga al gobierno a cerrar porque ellos no tienen la culpa no tienen la culpa de la pandemia no tienen la culpa de que se hayan cerrado o se tengan que cerrar entonces es el gobierno el que tiene que pagar ¿quién ha decidido cerrar los bares restaurantes y sitios de ocio? el gobierno pues el gobierno tiene que pagar que es lo que está sucediendo en toda Europa menos en España aquí el dinero por lo que se ve sirve para coches oficiales y para subirse los sueldos los unos y los otros don Roberto Centeno muchísimas gracias por sus sabias palabras le lanzamos un fuerte abrazo y cuide usted muchísimo muchas gracias a vosotros pues le han escuchado a don Roberto con una claridad siempre espectacular en el sentido de que bueno han metido más de 100.000 personas en la administración pública amigos de esas 100.000 son 80.000 son enchufados y Pedro Sánchez con los 140.000 millones de euros que venga de Europa si no lo dan seguramente que lo meta en hacer chiringuitos para que vivan para que entren otros 200.000 enchufados más y de esa forma pues ya tenemos la granja con los cerdos con las cabras con las gallinas pues todas tomando su pienso el pienso que pagamos todos nosotros con nuestros impuestos para que ellos vivan como marqueses como viven los marqueses de Galapagad nos vamos a publicidad pero no se vayan porque va a venir don Pedro Luis Pedrosa José Antonio Vera también va a estar Fran Simón y Sergio Cebolla para hablarnos principalmente amigos de esa decisión de la Fiscalía sobre el caso del Siábalos que lo que dice la Fiscalía que no ve delito ojo que iba a decir la Fiscalía totalitaria dirigida por la camisaria política de Sánchez pues que no hay delito cuando viene aquí una narcovicepresidenta con 40 maletas llenas a saber ustedes de qué de oro de plata de pólvora de pistolas o de cocaína y cuando va un ministro de España a recibirlas vulnerando las sanciones de la Unión Europea no hay delito nada más y nada menos no se lo pierdan porque va a estar espectacular volvemos muy rápido de la Unión Europea de la Unión Europea de la Unión Europea